hola qué tal muy buenos días a todos y a todas en este día voy a estar haciendo este picadillo en cerrer es una libra y media voy a poner sal con agua al gusto este es el sal con ajo que estoy utilizando para mi picadillo con este picadillo voy a hacer unos unos sopes lo único que voy a hacer con ellos es que nada más los voy a sofreír que se cosa bien cosidito y voy a rebanar cebollita y es todo lo que voy a hacer con él para utilizarlo en unas picaditas o sopes como ustedes lo conocen voy a estar poniendo la cebollita vamos a mover para hacer las tortillas para hacerlos sopesitos o picaditas voy a estar poniendo un poquito aceite y yo les voy a enseñar les voy a enseñar como yo me las como yo le estoy poniendo a poquito aceite es aceite canola es aceite no es malo y no le pongo mantequilla porque la mantequilla si es saturada pero si le pones mantequilla da un buen sabor si no le quieres poner ni mantequilla ni aceite no le pongas a ver si le pones nada más los puros ingredientes también saben súper ricas súper ricas voy a empezar a ponerle el picadillo que ya les mostré como lo lo estaba haciendo así es como queda así me gusta a mí no tiene nada de grasa miren como está y esto lo voy a voy a estar poniéndolo aquí en el sope ok esta es mi salsa ahí voy a estar poniendo salsa ahora le voy a poner el queso no lechuga hay una forma que nada más le pones puro frijoles crema y queso y otra haces una salsita de tomate con un chile y uno dos tomates tomates perdón y salen deliciosas también nomás las acompañas así y ya estuvo ok estos son los sopes picaditas sopes así es como nosotros no la comemos espero que te haya gustado si te gustó pues prepáralas prepáralas y verás que te van a encantar pues no nada más le puedes poner carne molida le puedes poner de otro tipo de carne ok y y